Aquí nos encontramos con una planta de limonium. Esta planta se caracteriza principalmente por ser una planta alófita, ya que tiene una particularidad muy especial, en la cual excreta, como el mangle, excreta sale por el embés de las hojas. Tiene una glándula especial, en la cual excreta principalmente cloruro de sodio, si nos encontramos en suelos salinos sódicos. Entonces, lo que les quiero mostrar en esta ocasión, son estos colores amarillos que se generan generalmente en la mayoría de las hojas. ¿A qué se deben? Principalmente se pueden deber a dos cosas principales. Una, que se puede deber por el simple hecho de un efecto fisiológico, es decir, por algo normal que le va sucediendo a la planta para ir renovando sus nutrientes. Pero, en otros casos, esto es síntoma de deficiencia de algún nutriente. La verdad es que, como desconozco la fisiología de esta planta, muy probablemente tengo en duda cuál de las dos puedan ser, ya que este suelo se caracteriza por ser un suelo de un bajo contenido de nutrientes. Es un suelo arenoso, muy arenoso, con un muy buen drenaje, con una baja capacidad de intercambio catiónica, en el sentido de que tiene una baja capacidad de entregar nutrientes, en este caso, a la planta. Por lo tanto, esto se puede ver a dos cosas o simultáneo. Pero, independiente de eso, ¿cómo podemos identificar cuál es el principal problema y cómo podemos solucionarlo? En algunos casos, aplicar determinados fertilizantes o enmiendas ayudan a que estas hojas puedan volver a recuperar su color normal. En general, hay que saber identificar cuál es el origen o cuáles son las hojas. En este caso particular, como se trata de un crecimiento más que nada prácticamente como en corona, pueden ver aquí que estas son las hojas más viejas y estas hojas que estoy tocando aquí son las más nuevas. Y aquí, esta es una pequeña hoja que va saliendo recién. Entonces, así podemos identificar las hojas nuevas y las hojas viejas, ya que en función de eso, nosotros vamos a ver qué concentraciones de nutrientes tiene cada, en este caso, cada hoja. En general, las hojas viejas, cuando hay un problema de deficiencia, este problema de deficiencia se caracteriza por presentar una asimetría en las hojas. En la cara adaxial se presenta una asimetría. Cuando se presenta una asimetría de la sintomatología, muy probablemente eso puede ser origen de algún problema de hongo u otro tipo. A veces se puede confundir la deficiencia con un problema de virus, ya que el virus también tiende a ser bastante simétrico, en la mayoría de los casos, cuando se generan esos típicos mosaicos, que se pueden ver, por ejemplo, en el caso de las vides. Pero, en este caso particular, si se presenta mosaico, uno tiene que revisar qué tipo de plagas pueden estar en la parte de acá abajo. Pero, en caso de no existir plagas y ver que nosotros tenemos una asimetría de una sintomatología y al identificar que estas son las hojas más viejas, nosotros podemos determinar de que probablemente este suelo, al tener ya una poca capacidad de intercambio cationico o poca capacidad de entregar nutrientes, probablemente ya se le acabó el aporte de nutrientes a esta planta y esta planta ya está sufriendo aquellos problemas que pueden estar siendo originados por nitrógeno, fósforo, potasio, magnesio y molideno, que son los principales nutrientes asociados a problemas o deficiencias en hojas más viejas. Mientras que las hojas más nuevas, que aparentemente aquí no se ve ningún problema, generalmente se asocian a problemas de azufre, fierro, manganeso y cobre. Entonces, si vemos problemas en las hojas más nuevas, va a estar asociado a eso. Esas son las principales cosas que hay que tener en consideración. Ahora, si se ve problemas en hojas viejas y en hojas nuevas, muy probablemente se pueda deber a un problema de zinc. Mientras que en los bordes terminales, si hay problemas, puede deberse a eso a calcio o a boro, que es uno de los nutrientes más importantes, sobre todo en la formación de frutos, para generar su buena calidad. Entonces, en este caso en particular, nitrógeno, fósforo, potasio o magnesio o molideno, pueden estar influenciando esta sintomatología. O quizás también un problema normal que se genera en la planta fisiológica. Pero en este caso en particular, la única forma de saber si es que realmente eso se debe a un problema nutricional, es agregando algún nutriente como superfosfato triple puede ser o algún fertilizante que tenga estos nutrientes. Pero además, también habría que colocar fertilizante en, no colocar fertilizante, además de colocar fertilizante, colocar enmienda que podría ser humus o guano, o algún otro derivado del mismo estilo. Ya que eso también va a aportar materia orgánica y la materia orgánica aumenta la capacidad de intercambio gatiónico, la capacidad que tenga el suelo de entregar nutrientes.